Amén. Cantamos una alabanza y pasan los hermanos ministros de este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantaré mis ojos al calvario, donde en Jesús su vida dio morir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantaré mis ojos al calvario, donde Jesús su vida dio morir. Gloria a Dios. 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 ¡Gracias! 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 Te damos gracias, Señor Jesús Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Porque tú nunca miraste nuestras fañas Tú miraste al que habías predestinado, Señor que bajaste al Calvario para redimirnos Señor hoy día estamos aquí dándote gracias agradecido Padre no mirándonos a nosotros sino mirando lo que tú hiciste por nosotros porque sabemos que en un abrir y cerrar de ojos esta carne será transformada todas nuestras batallas todos nuestros problemas van a quedar aquí votados así que ayuda a cada hermano a cada hermana que si tuviera algo todavía algún problema con algún hermano o alguna hermana que él pueda desprenderse Señor que él pueda votar eso que le está estorbando porque es un estorbo para la oración a ti Señor porque queremos presentar nuestra oración correcta Señor queremos presentarnos como un sacrificio vivo santo, agradable que es vuestro culto racional así que te amamos y te bendecimos le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Tómenla tómenla asiento hermano vamos a dedicar una niña una niña que es nuestra hermanita Rocío Rosas una niña que Dios le ha dado a nuestro hermano David Rosas y nuestra hermana Aino Aino Am Enrique pasen adelante para orar y yo le de fuerza para a futuro ordenarse Amén aquí tenemos otro viejo también que tiene que ordenarse le ha sacado la vuelta la vuelta pero todos tenemos que ordenarnos Amén en la palabra dice la escritura y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos los arrepentían a los que los presentaban viéndolo Jesús se indignó y le dijo dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomando los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía Padre te damos gracias porque aquí ha venido mi hermano David Rosas y nuestra hermana Inoam Enrique y deseamos que ellos tú los guíes y los guardes y que tu Espíritu Santo sea obrando Padre creyendo las promesas de tu palabra creyendo que para ti no hay nada imposible porque tú eres el Dios de lo imposible tú eres que nos ha recogido tú eres que nos ha llamado así que te ruego por principalmente por mi hermana para que ella sea un baluarte para esta niña para guiarla en tu palabra enseñarla en tu palabra y que tu Espíritu Santo sea ayudándola Padre y rogamos por nuestro hermano David para que nunca le falte la fuerza Padre y él lo dé todo por su hogar Padre ahora Señor te presentamos a nuestra hermanita Inoam recibela en tu reino Padre como tu palabra dice Señor queremos entregarla a tu palabra y permite que cuando ella crezca ellos sigan trayéndola a tu palabra porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y sabemos que tu palabra es la única que la puede cuidarla de toda esta era demoníaca que nos encontramos de esta hora difícil que estamos pero tú eres mayor Padre Señor te la entregamos en tus manos cuídala protégela Señor de toda enfermedad de todo demonio Señor y recibela en tu reino en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 tomen asiento mi hermano tenemos hermanos que van a estar retirándose de la iglesia y queremos despedirlos vamos a despedir a dos hoy día y los otros dos los vamos a dejar para más adelante nuestro hermano Cofré va a estar saliéndose dentro de un mes más o menos los demás la mala oportunidad hermano va a estar retirándose a Yungay con su esposa aunque su esposa no tiene mucho deseo de irse a Yungay porque toda su familia está en Santiago su papá y su mamá tienen 94 años y están bien de salud pero mi hermano siempre ha tenido deseo de irse a Yungay por causa que tiene toda su familia y Dios le ha concedido en este momento ya está a punto de que salgan todos sus papeles así que esperamos que Dios les sea bendiciendo también tengo una noticia extraoficial que también nuestro hermano David nuestro hermano César Rosa y nuestra hermana Elizabeth se van a Talca donde nuestro hermano Bilivaldo y esperamos que sea una gran bendición para ellos amén y le presten el teléfono o sea perdón el micrófono ¿están contentos mi hermano? ¿cuáles son los dos hermanos que se van? ah bueno el hermano que nos está visitando aquí de nacimiento Dios le bendiga saludos a los hermanos y se va hoy día o mañana en la congregación de nuestro hermano Mario Rosel Dios le bendiga a todos ustedes contento de estar en medio de ustedes yo me congrego en la ciudad de nacimiento en el ministerio del hermano Mario Rosel primera vez que estoy acá estoy muy contento me siento muy grato en medio de ustedes creo que sepan que nosotros le amamos mucho conocemos al hermano nuestro pastor siempre nos ha enseñado los ministerios más ancianos que hay acá en nuestro medio y la pasión por el ministerio de buscar almas siempre nos nombra al hermano Florel o sea como ejemplo como evangelista que ha hecho un trabajo muy grande y ese es un ejemplo para nosotros nuestra iglesia son aproximadamente 80 personas y tenemos como 19 años de ministerio yo soy músico allá siempre he tratado de ayudar en algo y me sentí muy grato en medio de ustedes sepas que le amamos mucho y estoy muy feliz de estar acá denle un día a muchos y se nos va también un hermano enamorado siempre que tuvo contacto con Tenise yo dije perdimos al hermano bueno ya ahora se vaya mi hermano Ale pase porque tengo entendido se va estos días se va a rivalidar su título América hermanos le bendiga a cada uno de ustedes estoy muy contento de haber nacido y haber sido creado en este evangelio en esta iglesia muy agradecido de mi pastor y de cada uno de ustedes bueno voy a Estados Unidos la próxima semana el 28 de marzo y dependiendo del tiempo que me den la visa será el tiempo que voy a estar allá pueden ser tres meses puede ser un año o dos años dependiendo de eso así que le ruego sus oraciones a cada uno de ustedes eso que Dios les guarde y les siga guiando y a donde quiera que esté siempre yo tendría a todos ustedes en mi corazón los quiero mucho y eso que Dios les bendiga grandemente estoy muy feliz de haber conocido a cada uno de ustedes y haber sido criado junto a guerreros de este evangelio esta palabra que Dios les bendiga grandemente amén amén el amor amén damos gracias y damos la gloria y la honra y la honra porque Dios es un Dios maravilloso amén Dios es un Dios que nunca nos ha dejado amén y también damos las gracias por nuestro hermano Alec que ha salido y ha estado en esa zona y ha dado buen ejemplo amén amén a veces los jóvenes salen y se descarrían o sea se encienden las luces y vienen cosas que nos cuadran con la palabra pero mi hermano ha salido ha viajado y ha estado allá y no no ha fallado y esperemos que mientras que no se case no falle amén porque Dios es un Dios real y verdadero Dios es un Dios que Él siempre nos va a pedir cuenta lo que hacemos cuando un joven se mantiene en la palabra y se y se mantiene correcto en la palabra Dios le puede darle más facilidades mi hermano a futuro para hablarle a otra persona con vida no hablarle a través de un conocimiento o a través de lo que ha podido comprender hay muchas personas que a veces testifican o le hablan a otra persona lo que han leído lo que han entendido pero eso que han leído y han entendido no está haciendo vida en ellos y ahí está el problema entonces yo soy un testigo de mi hermano Alex que a la edad de 6-7 años ella quería confesar amén y una persona que quiera confesar no no va a confesar porque quiera confesar tiene que nacer algo de adentro porque para que usted pueda confesar si no nace del espíritu usted no puede hacerlo o sea lo puede hacerlo pero por apariencia pero no por vida pero cuando alguien está muy preocupado de ordenar su vida y él con 7 años imagínese yo a los 7 años era un malvado amén en pleno campo era terrible amén así que para mí es una gran bendición ver un niño de 7 años queriendo confesar restaurar y eso lo puede hacer solo la palabra y gracias a Dios que mi hermano Omar Santiago y el papá nuestra hermana Gloria ellos han criado todos sus hijos siempre lo han tenido aquí en la palabra amén así que en eso le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza ahora si hubiera un viejo aquí me perdonan ya voy a entrar el mensaje tengo todo el mensaje del viernes que quiero terminarlo hoy día yo creo que en dos horas no termino pero ahora quiero hablarle un poquito si hubiera un viejo aquí esta mañana o una vieja así dice la Biblia vieja la Biblia nueva dice anciano o anciana pero la Biblia de 1909 dice viejo vieja así que no se me enojen hermano amén la única manera que un viejo o una vieja pueda haber vida en ellos es que confiesen y luego vayan a Dios hasta que Dios sienten el perdón si no nunca en su vida van a cambiar amén porque el viejo y la vieja son más soberbios les cuesta más humillarse me perdona espero que Dios le ayude ahora puede que aquí en esta reunión en esta asamblea o quizás en la internet o los hermanos que están conectados quizás de Lanco los hermanos de El Salvador que están conectados los hermanos de Copiapó o los hermanos de Valdivia o Sorno o quizás algún ministro de la parte internacional esté conectado pero yo quiero decirle mi hermano que en estos 44 años que Dios me llamó este mensaje ya este año ya voy a cumplir 45 quiero decirle que he visto que los más viejos son los más rebeldes amén y hay personas volubles que les gusta fallar arreglarse fallar arreglarse pero este evangelio vino para arreglarnos confesar y apartarnos amén no vino como la ley no habla la ley la ley no hablaba que si un hermano eh venía a confesar entonces entonces los llevaban donde el sacerdote que eran los más jóvenes tomaban el corderito le le enterraban la cuchilla y empezaba a salir el sacerdote en ese tiempo el hombre colocaba las manos sobre el corderito y empezaba a confesar mientras el cordero tiraba sangre no se si demorara 10 minutos 15 minutos en botar toda la sangre entonces terminaba el cordito de expulsar ya no había más oportunidad porque esa sangre era un tipo que estaba cubriendo lo que estaba confesando luego esa persona podía retirarse de reunión dice pero luego encontramos que la persona sea con el mismo deseo de pecar y entonces también nos dice la Biblia dice que si volvía él nuevamente a confesar el mismo pecado en el año le cortaba la cabeza a él ay entonces cuando vemos creyentes que en el año caen una vez dos veces habría que tomar un fusil y matarlo o tirar la puntita aquí del corvo y hacerle la corte para que bote toda la sangre entonces por cuatro mil años de historia Dios vio que las personas no podían cambiar entonces tuvo que él mismo venir y él vino a ofrecer vino en el cuerpo suyo y mi igual igual con los mismos deseos con las mismas cosas de la carne y vivió 33 años pero adentro de él está la plenitud de Dios pero él tenía que ir mi hermano y ofrecer el sacrificio y pagar ese sacrificio de cuatro mil años mi hermano que animales inocentes estuvieron muriendo por un pecado que no cometieron porque el pecado lo cometió Adán y Eva pero ellos eran animales inocentes en un mensaje no recuerdo el nombre dice que cuando Adán y Eva se encontraron que habían fallado inmediatamente sintieron la voz de Dios y se escondieron en otras palabras se religaron en otras palabras se sintieron inmediatamente que la palabra venía ellos ya sintieron reprendidos sabían que habían fallado por eso que cuando la palabra está saliendo de este lugar y usted tiene algo escondido aunque usted no quiera disimularlo sale usted dice no tengo nada no cree pero yo te estoy mirando y estoy viendo que algo está pasando ahí por más que usted o yo querramos disimular somos pillados o quizás en la cara no se nota y los ojos de repente empiezan nativital a la persona y aquí y salto que esa persona tiene algo escondido algo que todavía no ha sido sellado amén entonces Dios Dios es un Dios real verdadero cuando ellos allá atrás se encontraron que estaban desnudos y se escondieron porque se dieron cuenta que ya están conociendo el bien y el mal se escondieron y Dios bajó a conversar en el atardecer con Adán 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 ¿dónde estás tú? y estaba Adán escondido dice amén por eso que el creyente mi hermano el el verdadero creyente cuando la palabra lo hicieron nosotros teníamos un dicho con el hermano Peralta el 74 75 que cuando la palabra usted lo hicieron usted debe ser el hombre más agradecido ¿por qué estamos hablando de sentirse agradecido? porque usted está viendo las dos etapas usted está viendo los dos espíritus y hay personas que no ven ven un espíritu solamente el creyente puede ver los dos entonces cuando la persona está siendo discernida y él sabe que está mal entonces en vez de él de amurrarse en vez de él enojarse en vez de él de pensar que los diáconos vinieron el cuento al pastor entonces dirá de él estar más agradecido porque Dios está discerniendo lo está lo está mirando lo que está adentro amén amén y en esos años 74 75 al principio 75 le construí una iglesia al hermano Pedro y llegaban hombres capos tremendo hombres grandes de la cap y de otros a la iglesia mi hermano y todos querían hacer algo pero su vida no había cambiado y ve que muchas personas se fueron de la iglesia porque querían que lo tomaran en cuenta y como lo íbamos a tomar en cuenta si ellos vienen recién del mundo amén y una persona que viene recién del mundo entonces dijo uno de la compañía del Cerro Pacífico en ese tiempo aquí no tengo que hacer nada me voy y se fue aquí usted y yo no tenemos que hacer nada Dios nos ha llamado a creer amén luego si Dios tiene algo si Dios ha colocado un oficio un don en esa persona para desarrollarlo lo va a desarrollarlo pero el tiempo va a ser la mejor evidencia amén porque Dios es Dios grande Dios real es verdadero amén entonces cuando se encontró Adán y Eva estaba en el huerto desnudo en la presencia de Dios ellos se sintieron compungidos no podían enfrentar y se dio cuenta Dios lo que había sucedido y él tenía que haberse obligado estaba obligado a matarlo y entonces dice él fue movido a tanta misericordia que mató un corderito y vistió Adán y mientras Adán estaba en la presencia gritando la sangre corriendo mató otro corderito para vestir a Eva y ahí él los puso bajo un pacto y pondré enemistad entre ti y la simiente tuya por eso es que en nosotros hay dos simientes aquí cuál quiere mandar a quién temo la simiente de la carne y la simiente del espíritu aquí en esta tarde en esta mañana hay dos simientes hay una luchando para matar a la otra con cuál quiere quedarse usted esta tarde quiere quedarse con la simiente de Dios o con la simiente de la carne tenemos una simiente de la carne testarúa una simiente de la carne soberbia tenemos una simiente de la carne vanidosa amén yo recuerdo el año no me acuerdo si fue en 92 o en 89 parece que fue en 92 predicando en Tucson Arizona y prediqué sobre los siete espíritus de soberbia de María Magdalena y yo no me transcurrí que ese día había cena hermano y entonces a una iglesia más o menos de 700 hermano pues hermano y yo estaba natural como estaba aquí en la iglesia y cuando voy viendo hermano y van pasando los hermanos van pasando los hermanos llorando orando orando y luego no se iba a que hacer le dije hermano Isaac aquí estás no no sigamos no quería decirme el hermano Isaac imagina una iglesia de más de 700 hermano y ven más de la mitad orando hermano votado porque hay espíritus espirituales que a veces nos gobiernan a nosotros la vanidad el orgullo y Dios viene para sacarla podemos ser pastores podemos ser predicadores podemos ser hermanos pero tener orgullo aquí ya estamos balanceando estamos moviendo la tierra mi hermano amén ahora no es mi mensaje esta mañana salió todo por la confesión y la culpa la tiene el hermano Alex Santiago para acordarme de cuando niño entonces hay vanidad nada porque todavía yo miro a veces por el espejo o sea perdón no por el espejo no hermano por el monitor que tengo en mi escritorio y a veces veo alguna hermana muy fileteada mi hermano y se nota el orden ahí hermano no no es hermana se está sacando la ¿cómo se llama este asunto? la ceja no está conforme como está y ahora estos días está habiendo una propaganda que sale una maquinita y también vio un varón ordenándosela quizás que hay varones que no están de acuerdo como están las cejas y tomaba esa maquinita para cortarse el pelo y también y otro acá que son pelucos cortándose arreistándose ahora todo depende del espíritu que todavía está en la persona amén pero cuando el espíritu santo entra cuando el espíritu santo vino cuando el espíritu santo vino y dio la vida en el calvario y abrió camino donde no había camino cuando la persona recibe el mismo espíritu santo que jesús fue al calvario murió y resucitó el orgullo la vanidad todo se quita amén amén en el creyente ya no hay más orgullo en el creyente ya no hay más cosas que quieren escondir ese creyente la palabra entra y no es no es el predicador que lo está condenando es la palabra la que lo condena y la palabra mira te voy a ayudar un poquito esta mañana si no predico el mensaje me perdona hermano quizás esta mañana alguien necesite sanidad porque podemos estar enfermos de la mente anoche algunos hermanos fueron al casamiento de de mi hermana Ignacia Medina con nuestro hermano eh Pedro González y llegaron enfermos del estómago mi esposa llegó enfermo del estómago mi 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 nuera también con colite toda la noche yo gracias a Dios estoy sanito amén y quizás otros más porque estén enfermos los que fueron anoche pero aquí estamos nosotros sanitos amén ¿está bien hermano? amén que bueno amén entonces prepárese amén entonces lo que quiero hacerles ver esta mañana una manera de conversación y de ayuda amén gracias Padre él es siempre el gran sanador amén dice que por tus llagas fuiste sanado no que va a ser no fuiste ya sanado gracias rey dice y él os ha vuelto amén o sea él ha dado vuelta a nuestro caminar no ha regresado al que nos predestinó él no ha regresado ahora al pastor amén y obispo de las almas amén o sea en esta mañana yo quiero que ustedes se saquen se limpien su mente yo no soy el pastor de su alma amén yo estoy cierto y seguro esta mañana que yo puedo haber traído este mensaje para el viernes y estaba contentísimo ni me preocupé anoche de nada mi hermano solamente llegué a acostarme a la casa y yo sabía que día tenía que seguir predicando ahora lo regresé en la mañana pero ahora si me lo cambio ¿qué culpa tengo yo? yo no soy el pastor el pastor es el Espíritu Santo ¿lo crees? entiéndame hermano nosotros tenemos que estar podemos tener a veces yo tengo tengo dos mensajes que quiero predicar acá pero si él no me deja yo no voy a insistir yo estoy en estar sujeto al Espíritu Santo amén y cuando estamos sujetos al Espíritu Santo porque yo reconozco que mi pastor es el Señor Jesucristo usted lo reconoce lo cree de verdad amén y entonces cuando Dios le habla y a usted lo reprende es porque usted debe sentirse el más contento porque Dios lo ama usted dice ¡ah! el hermano las flores viene medio duro ya falló porque usted está mirando al hombre y aquí cuando entramos por aquellas puertas no entramos a mirar al hombre entramos a mirar a Dios a veces nosotros no 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 progresamos mucho en nuestra vida espiritual porque nos acostumbramos a ver al hombre y usted y yo debemos venir siempre orando háblame Señor eres tú el único que me puede hablar eres tú el único que me puede discernir porque sabemos que cuando tú no disiernes todo está bien amén entonces cuando la palabra lo disierne habla a través de un hombre la palabra y lo disierne usted y usted lo reprende la palabra entonces usted no dé mirar al hombre porque es Dios hablándote es Dios corrigiéndote aquí tenemos hermanos de Haití tenemos hermanos de de Venezuela hermanos de Ecuador entonces de repente me encuentro predicando en cierto lugar y me doy cuenta que un chilenito estaba viviendo en Argentina y este chilenito tenía otra esposa y tenía otra esposa acá en Chile pero acaso Dios o sea si yo me voy a todos los países todos los países puedo tener una esposa entonces mi hermano que vienen viajando y que Dios le está conseguiendo trabajo algo acá Dios le dio una esposa no dos amén imagínense mi hermano Valera menos mal que llegó con la esposa ay 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 mi hermano Haití quizá todavía no puede traer su esposa pero tiene que orar para que Dios les traiga su esposa si Dios les da un trabajo acá en Chile no lo va a mandar solo porque sabe que si ese hombre no se agarra bien de la palabra y está bien de la palabra en un tiempo va a andar mirando la carnicidad ajena la carne no se dan ni de cuenta como la carne lo va a hallar para afuera pero lo único que lo puede pararlo es la palabra entonces se encuentra uno estaba predicando en Owebsboro y y de repente me encuentro que el Señor no me deja salir entonces le digo los hermanos mexicanos en el 88 Dios me permitió venir aquí a Estados Unidos a Tucson Arizona y el pastor tenía que plantear ciertos problemas que habían ahí con hermanos de Guadalajara y otro hermano más que de San Luis de Potosí los que me acuerdo en este momento otro hermano de acá de la frontera con Texas hermano Mauro Carreón entonces el hermano pastor no había a donde dejarme no quería que estuviera en esa reunión era una reunión peleagúa era una reunión que habían varios pastores que ya tenían convencido a su esposa porque ellos cuando se casaron no se casaron con ella virgen y entonces las tenían convencidas que tenían que sentarse y él tenía que buscarse una virgen mire el diablo hermano es muy astuto si Dios lo recogió de Egipto no lo recogió en Canaán a la mayoría de nosotros los viejos lo recogió en Egipto y nos sacó de Egipto pero algunos querían ya tenían su esposa convencida y yo estaba a un lado me quedé observando mirando y después le dije hermano Isaac hermano Isaac no se preocupe porque en Chile están los mismos demonios los mismos espíritus porque a mí me ha tocado un hermano enfrentarlo el año 73 con ese mismo espíritu en el cual él dejó a su esposa y por un sueño se fue con una joven los demonios son en todo lugar el mismo y el Espíritu Santo en América tengo contacto con un hermanito de déjenme acordar del nombre de África no me acuerdo la ciudad como se llama que siempre me está escribiendo está escuchando los mensajes si está escuchando esta mañana sea una gran bendición para él el mismo Espíritu Santo que está trabajando en África el mismo Espíritu Santo que está trabajando quizá en Bolivia o aquí en Chile o en Estados Unidos es el mismo porque la Biblia dice en aquel día habrá un rebaño y un pastor ha leído la Biblia habrá un rebaño y un pastor y todos seríamos enseñados o sea este pastor y este pastor y van a tener que concordar porque si este pastor tiene el Espíritu Santo este tiene el Espíritu Santo este tiene el Espíritu Santo tendrá que haber una concordancia porque no hay dos Espíritu Santo quiero que piense esta mañana o esta tarde no hay dos Espíritu Santo hay solamente un Espíritu Santo amén ¿cuántos lo creen? no hay dos padres aquí hay un padre yo digo por travesura voy a ir a ver mis dos madres tengo mis dos madres vivas la madre en que nací y la madre en la cual mi padre se casó yo soy un tercer hijo de madre soltera entonces tengo dos madres entonces algunas señoras cuando les me dicen que privilegio tiene dos madres amén tengo una madre de 84 años y una de 87 bueno Dios es el mismo de ayer de por los siglos no hay dos Espíritu Santo hay un Espíritu Santo ahora el Espíritu Santo es no sé cómo llamarle la expresión tiene muchas variedades como se puede presentar a ti no es calcado que tiene que ser así no tiene muchas maneras y casi Dios siempre trabaja con la persona de acuerdo a donde él fue criado o donde él trabajó amén yo trabajé más de 30 años cegando tutora entonces casi siempre Dios me muestra me gustaba mi hermano estar metido en el agua me gustaba lo que más me gustó del agua en mi tiempo cuando veía los pajaritos es un pajarito de la totora que tiene siete colores es chiquitito y hace un nido muy bonito que un tiempo al papá del hermano Juan Carlos le traje nido y yo nunca guardé nido mi hermano y vengo viendo nidos de la edad de 11 años hasta el 93 que trabajé mi hermano entonces cuando usted trabaja en el agua y trabaja y trabaja cegando yo me estuvo 33 o 30 años cegando y esta mañana me tiene aquí cegando también amén me entiende y y el hacha está puesta amén entonces Dios es el mismo de ayer de hoy por los cinco vuelvo al principio ¿cuántos aquí mi hermano esta mañana reconocen ante Dios que en su vida no han confesado todo y que no están marchando bien ahora cree usted han levantado cuatro hermanos cinco seis siete las manos ¿creen ustedes que Dios los puede sanarlos? amén Dios es el gran sanador amén había un hermano equi hermanos ministro que decía oh ese hermano Fores predica pura mecánica no tengo problema porque predicaba a la confesión y yo le digo ¿quién puede hacerlo confesar? no es la mecánica es la dinámica en otras palabras ¿quién puede hacer andar el vehículo? no es la mecánica es la dinámica ahora en otras palabras ¿quién puede hacerlo usted para hacer y confesar que ha fallado? no es el hombre ni el hombre tampoco lo puede hacerlo solamente tiene que entrar Dios adentro y hacerlo pararse y diga hermano creo que me ayudan a orar porque yo hasta aquí he sido un un ¿cómo le podemos decirle yo? un hermano manufacturado amén pero yo creo que esta mañana Dios me va a librar hago la segunda pregunta y aquí se puso más difícil ya el mensaje se nos fue no he leído ninguna escritura amén ya la voy a leerla ya amén ¿están contentos? ahora ¿quieren que Dios los sane? para solventar la pregunta la voy a alivianar ¿cuántos de los que aquí han robado han confesado? y saben que es una gran virtud yo también robé mucho en la fábrica donde trabajé y cuando la palabra me llegó al año 72 y me llegó sobre saqueo que uno debe restaurar en el cuatro tanto por ciento ¡uy! mi hermano tuve que empezar a sacar ventana había hecho diseños para cortinas había hecho frazadas tenía sargentos lo que se haga en muebles porque este señor tenía fábrica de muebles y fábrica de tejido y yo era jefe de la fábrica de tejido entonces claro me pude hacer todo lo que quería y todas las cosas que me las pude llevar era jefe pero cuando vino Dios me sacó los ejércitos me hizo ver que yo era ladrón ¡amén! ¡amén! y mientras la palabra comenzaba a salir era 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 como verlo en una televisión así y todo lo que tenía que todas las cosas que tenía en la casa ¡uh! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Rey! ¡uh! salí pero mal y le digo a mi hermano predicador que estaba predicándome hermano ¿viste ese? no vio nada mi hermano es terrible hermano que el predicador no vea lo que el otro predicador está predicando ¡uh! hermano y luego empecé a tomar todas las cosas hice paquetones así y me fui a entregarla por supuesto me despedí mi esposa le dije una nota que si no me encontraba más estaba en investigaciones porque usted no sabe la reacción la escritura dice si hay un abismo que clama hay otro que responde o sea nunca Dios lo va a dejar de lado y cuando llegué con las cosas allá me dijo ¿qué vas de paseo? me dijo no, no don Eliberto no, no, no no voy de paseo podríamos conversar en la oficina ya, pasó y empecé a conversar con él a hablarle que estaba recibiendo un evangelio el hombre se puso a llorar y me dijo Jorge me dijo ¿quién soy yo para juzgarte? el patrón hermano y el patrón era garabatero era prepotente yo lo soportaba porque estaba recién casado y cuando uno se casa tiene que echar los caballos atrás mi hermano porque es que ya dinerito para la esposa para el hijo porque no quiere que pasen hambre entonces hay ciertas cosas que cuando estaba soltero me retaban me mandaban a cambiar ¿qué se ha creído esto? pero cuando casado ya no hay que frenar todos los los caballos y hay que mirar que detrás de uno está una esposa está un hijo y hay que alimentarlos y me dijo Jorge ¿quién soy yo para juzgarte? el mismo tomó las cosas hermano y se la entró para adentro me dijo de ahora en adelante me dijo lo que tú quieras pídemelo al bendito eres dos reyes entonces se acercaba el ¿cómo se llama? se acercaba Pascua y como este caballero tenía paritoque todo ese asunto caballos entonces mi tía me dijo ¿por qué no vas a trabajar ahí a estado? me dijo y dije pero no tengo plata me acordé que le había confesado a don Heriberto y me fui a meter a la fábrica don Heriberto le dije yo necesito que me entregue todos los juguetes que tenga a concesión si los vendo no los vendo pero hombre lo que quiera y me llevé hermano y vendí dos o tres días ahí en el centro oiga los bolsillos los tenías apretados de plata hermano si hay un abismo clamando hay otro que responde cuando usted tomó una decisión nunca Dios lo bajara a media y ahora le hago la pregunta que le quería hacerle de los que casados aquí y de los solteros aquí que han caído en fornicación que han caído en adulterio Dios le ha contestado Dios le ha perdonado queremos ver una iglesia sana han orado a Dios como dijo su siervo que si ese hombre falló con una niña o cayó con una niña o una mujer quien sea debe confesarle a su esposa luego dice su siervo dos ellos dos deben ir donde la mujer que ella con la cual él cayó y dice y si es casada ustedes no deben decírselo al marido porque nosotros no acusamos a nadie deben hablar con ella personalmente los dos con ella pero no con el marido entonces dice su siervo y por qué debo hacerlo porque allá en el juicio va a ser acusado de adulto y esa mujer va a decir no caí solo caí con ese o caí con ese y en su segunda etapa dice su siervo va restaura confiesa y la tercera dice debe orar hasta que Dios le conteste en otras palabras hasta que Dios llene ese vacío ahí que está el mensaje todo lo va a ver dice hasta que Dios traiga una rellenura amén si no ese creyente va a estar en el aire o sea si ese creyente no ha no ha no ha Dios no le ha respondido quiere decir que en cualquier momento va a caer de nuevo y la recaída va a ser peor por eso que a veces los matrimonios no se llevan bien aquí aquí estamos los matrimonios porque el hombre tiene cosas escondidas o a veces la esposa tiene cosas escondidas y no hay una afinidad estamos buscando esta mañana la afinidad del Espíritu Santo ¿cuántos lo creen? ¿cuántos quieren ser sanados también? Dios es el gran sanador ¿será será por eso que algunos hermanos o hermanas no adoran con toda la libertad porque no han sido libres? ¿será por eso que hay hermanos que pueden entrar por aquellas puertas esperando que Dios haga algo pero hay cosas que tienes que hacerlas tú amén Dios está esperando que tú la hagas Dios te habla te habla te habla pero tú tienes que hacerla amén porque Dios es un Dios real y verdadero él no te quiere tener esclavizado aquí mi hermano él quiere que tú le adores con libertad mi hermano él dice que él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad mi hermano y si la verdad de Dios no ha caído adentro entonces no hay verdad en la persona tiene que haber sanidad y si tú estás aquí esta mañana y todavía estás enfermo Dios te puede sanar ahora mismo porque el gran sanador tiene que estar presente yo soy Jehová tu sanador yo soy el que te te formé en el viente soy tu sanador no importa todo lo que haya fallado pero si tú vienes a mí yo te voy a sanar entonces usted entiende ahora vuelvo al principio usted entiende ahora por qué Adán y Eva se escondieron porque ellos nunca habían fallado y lo más grande que ahora estamos más profundos ellos no habían sido creados por sexo ellos habían sido creados por la palabra así que el temor era más grande pero si como una cosa tan pequeñita de haber adulterado y Adán haber perdonado su esposa haberla recibido y haberla tomado y estaba no mi hermano es que en ellos no habían sido engendrados por sexo no habían sido engendrados por hombre ellos eran engendrados por el Espíritu Santo estaban las palabras puras en ellos y Moisés y Adán no fue el que cayó fue ella que cayó porque dice que era el producto anexo por eso que ustedes me van a entender ahora aquí en esta mañana en esta tarde todo hermano me va a entender yo acepto y me quiero convencer en mi vida natural que una mujer pueda fallar pero yo no acepto que un hombre falle no hay cabida en mi por la palabra que un hombre pueda fallar porque fue creado a imagen y semejanza de Dios es mi concepto mi hermano amén porque usted y yo estamos representando a Dios si usted está aquí sentado esta mañana los que estamos sentados aquí esta mañana en la palabra estamos representando la palabra me perdonen hermano yo sé que hay hermanos que han fallado han caído me perdonan pero quiero hacerles ver esa porción que yo es lo que yo tengo no acepto que un hombre caiga con otra mujer no me cae en la cabeza la única manera que me cae en la cabeza es que ese hombre nunca tuvo a Dios en él nunca tomó posición de lo que él era amén oh se nos puso el agua fría se nos cayó un poquito el pedestal amén yo a usted lo voy a seguir siendo hermano no tengo problema pero en Dios estoy hablándole en cuanto a la a la parte pura que es el evangelio porque usted da ah hermano Flores que está mal hermano todo mi hermano todo aquí en la tierra sin excepción de nadie el diablo nos ha tentado una y otra vez con problema o sin problema pero pudimos decir no yo le pude decir a una señora que me regalaba un departamento nada menos nada menos que era de los de los de los palmas rodríguez y ella me daba un departamento que me fuera con ella pero le dije señora yo soy casado tengo hijos pero si quiere le traigo a mi hermano que está soltero y era millonaria amén Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos y no le cuento más cosas porque no me saque me voy a cachepurear mucho amén porque eso es lo que piensa la mente no piensa que Dios en las personas usted no piensa que solamente Dios es el único mi hermano que se puede parar del lado de la palabra y aún no estando en este mensaje aquí tengo a mi esposa presente en la misma cuadra mía te acuerdas mi esposa había dos casadas que hicieron lo imposible por conquistarme y no pudieron ahí está mi esposa porque yo creo en la predestinación yo creo que Dios me cuidó antes que llegar acá lo crees tú pero si tú ahora tuviste un traspié y caíste lo único que te queda ahora no lo vuelvas a hacer el Señor dijo ni yo te condeno pero vete y no pequen más amén entonces cuánto queremos ser sanados esta mañana el gran sanado hasta aquí tiene ese corito del sanador mi hermano como se llama de las aguas la fuente cantémoslo mi hermano mientras mis hermanos que no han sido sanados hagan una filita aquí mi hermano pónganlo en orden vamos a orar por ellos ahí lo ordenan ahí lo dejan paradito que hayan pasando para allá hagan filita ahí mi hermano el gran sanador está aquí mi hermano amén amén no tenga vergüenza mi hermano todo en la vida fallamos erramos hágame la línea mi hermano oh yeah oh 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 Amén. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos flores libres. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que saname. Amén. Amén. Nuestros padres adoraron este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene en los judíos. Pero mal ahora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Amén. Amén. Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore. Amén. Amén. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Amén. Y cuando Él venga, no declarará todas las cosas. Amén. Jesús le dijo, yo soy que habla contigo. Amén. Amén. El mismo Dios de la gloria. Amén. Amén. Esta mañana ha estado presente y queremos que Dios haga una obra en cada mi hermano. Amén. 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 su vida Padre quizá hay cosas que no han sido correctas pero ella ha venido esta mañana no mirándote no mirándonos a nosotros sino mirándote a ti Padre así que en tu nombre nada más que en tu nombre recibe la Padre y todo demonio que estuviera atormentándola lo arrepentemos en el nombre del Señor Jesucristo y que liberación sea bajando en su alma te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén, Dios le bendiga mi hermano Padre celestial te damos las gracias porque mi hermana ha venido creyendo esta mañana que tu poder tu virtud están presentes Señor tú siempre estás presente porque tú dijiste que era Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos queremos esta mañana Padre en conformidad a tu palabra que sane mi hermana que tú saques todo lo que esté mal en ella Padre tú lo seas sacando ahora mismo Señor todo demonio que la atormenta lo arrepentemos en el nombre del Señor Jesucristo y liberación venga a ella porque ella es propiedad del Dios viviente te damos las gracias te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Padre celestial te damos las gracias porque somos privilegiados Señor en nuestro espíritu de reconocer que solamente en ti hay salvación de reconocer que solamente tú eres el único que puede cambiarnos y mi hermana ha venido bajo esa expectativa Señor permítela que ella se mantenga creyendo y no descanse hasta que vea la virtud del Altísimo Amén Amén la virtud de tu Espíritu Santo Amén caminando en su vida que tú le puedas mostrar a mi hermana y que ella pueda ver que tú eres el Pastor Amén Señor te la encomiendo en tus manos el Espíritu Santo sea con ella Padre en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Padre celestial te damos las gracias porque mi hermana la he estado viendo durante la reunión y ha estado muy confundida ha estado levantando sus manos creyendo la palabra y tú eres el gran sanador Padre tú nunca no has dejado Padre yo he contado como fue mi vida cuando tú me trajiste este Evangelio que tú no me dejaste Señor tú te paraste del lado mío Señor si había un abismo clamando hay otro abismo que responda Señor y vemos que tú te paraste Señor y fuiste muy misericordioso para conmigo en aquella hora para que no me encerrara ni cayera preso eres un Dios que lo liberta Amén ayuda a mi hermana en esta hora Padre la pedimos a través de tu palabra que tú eres el gran sanador Señor y todo demonio que hubiera en ella Padre lo rependemos en el nombre del Señor Jesucristo liberación baje a su alma para que haya una vida nueva un camino nuevo y toda su vida vieja la pueda botarla y pueda entregarse en tus manos Señor te la encomendamos en tu palabra en tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Dios le bendiga mi hermana Señor Jesús te damos las gracias estamos muy agradecidos Padre porque tu palabra es viva Amén tu palabra es eficaz Amén y tu palabra ha venido esta mañana Señor para sanarnos Amén porque tú quieres que ningún hijo tuyo esté enfermo Amén para que tú quieres que ningún hijo tuyo cargue ningún demonio Amén porque tú eres nuestro gran sanador Amén Señor mira mi hermana tú sabes perfectamente en su vida en sus quehaceres en sus tormentos que ha tenido que tú la puedes sanar la Padre Amén ya sabes tus batallas la que ha estado pasando Señor oramos para que seas tú guiándola Amén y para que ella pueda mirar solamente al Señor Jesucristo Amén porque tú eres nuestro pastor Amén tú nunca no has dejado Amén tú siempre estás a nuestro lado Amén gracias te damos Señor te recomiendo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Dios le bendiga los abra Gloria a Dios Padre Celestial presentamos a nuestra hermana Señor una ancianita que también para nosotros ha sido una bendición un ejemplo Señor de perseverancia Señor de muchas maneras ella nos ha demostrado a través de su vida que tú estás en su corazón Señor ha sido una anciana noble ha criado una familia ha apoyado a sus hijos ha sido una bendición para sus nietos somos testigos de eso Señor y pedimos en esta hora que tú le llenes con tu Espíritu Santo que tú suplas cualquier necesidad que hay en su vida Señor a ti la encomendamos en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo Amén Padre Celestial presentamos a nuestro hermano Jorge también un varón que ha permanecido con nosotros por muchos años hemos visto un proceso en su vida Señor lo conocimos estando él en el mundo y hemos visto como tú lo llamaste si has estado trabajando en él podemos decir como un testigo fieles que él no es lo que era antes Señor hemos visto ese cambio en su vida Padre así que en esta hora oramos junto a tu pueblo que tú lo llenes con tu Espíritu Santo y suplas toda necesidad que hay en su vida Padre a ti lo encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Padre Celestial presentamos a nuestra hermana Cecilia Señor hija de nuestra hermana Pachita también Señor la conocimos de pequeña y en esta hora tú la has restaurado a tu palabra por varios años ya y ha permanecido fiel a tu palabra quizás con muchas batallas Señor pero ahí se ha mantenido firme y en muchas formas yo he visto en ella la proyección de nuestra hermana Pachita Señor oh Dios bendícele en esta hora Padre llénala con tu Espíritu Santo suple cualquier necesidad que haya en su vida Señor lo que la motivó a pasar por este lugar Padre tú eres suficiente para concedérselo a ti la encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo amén amén gloria a Dios gloria a Dios amado Dios como cuerpo presentamos también a nuestra hermana anciana Señor la madre de nuestra hermana gloria una ancianita que ha estado acompañando a nuestra hermana Señor y ha estado perseverando en este lugar amado Dios tú conoces en lo íntimo lo que hay en su alma en esta hora Señor permíteno ponernos en su lugar hacer nuestra su necesidad Señor si es por sanidad sabemos que tú eres el gran sanador somos testigos de eso Señor y también sabemos tal como decíamos hace poco tú no eres un hombre para faltar a tus promesas Señor por eso en esta hora al poner mis manos sobre ella ruego que tú le llenes con tu precioso Espíritu Santo inunda su vida Padre que ella tenga una tranquilidad una paz en su alma que todo estará bien Señor oh Dios mío en tus manos le encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios vamos a nos ponemos de pie hermanos Gloria a Dios vamos a orar Padre celestial cuando el tiempo ha avanzado Señor y tal como tu siervo confesaba tú nos sorprendes Señor somos tu Grey Padre somos ovejas de tu prado Padre y tú eres soberano Señor puedes hacer con nosotros lo que tú quieras Padre oh Dios lo único que nosotros podemos hacer en esta hora Padre es rogarte que nos ayudes no queremos seguir fallando Padre estamos cansados Señor nos hemos mantenido perseverando Padre porque es en la orden el que perseverare hasta el fin y podemos decir Señor que hemos cumplido hasta aquí esa parte con fallas con luchas con pruebas en caídas en levantadas Señor pero nos hemos mantenido perseverando Padre pero estamos cansados Señor queremos ya poner a nuestro enemigo bajo nuestros pies Padre oh Dios aleluya Señor creemos que estamos en el tiempo del fin Padre todo nos señala que así es oh tanto en la parte natural como en lo espiritual todo nos declara que hemos llegado al final Señor ya no hay más tiempo Señor ayúdanos en esta hora Padre es en nuestro clamor de lo profundo de nuestra alma Padre ayúdanos a ser más que vencedores todo lo que tu pie pisare será tuyo y tu siervo dice huellas huellas significa posesión Señor danos piernas fuertes para poseer Padre poseer esta tierra de promesa oh Dios ayúdanos en esta hora Padre bendice aquellos que se conectan con nosotros y que tienen una necesidad en su alma Señor oh Dios trabaja con ellos donde quiera que se encuentren Padre quizás en esta misma hora hay un clamor y una necesidad en su alma y ciertamente que nosotros creemos que tu Espíritu Santo está ahí para suplir esa necesidad Padre así que en esta hora encomendamos a tus hijos todos aquellos que se conectan con nosotros en fe Señor como un cuerpo de creyentes lo encomendamos a ti Padre todos aquellos que están clamando en sus corazones suple sus necesidades lo hacemos Padre en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Padre Celestial Gloria a Dios Gloria a Dios sabemos Señor sabemos que la hora ha avanzado Padre somos hijos de fe tu siervo dice que es fe fe es revelación y la revelación prevalece contra toda puerta del enemigo así que en esta hora Señor cuando estamos siendo despedidos pedimos que tu siervo que tu pueblo que tu novia se vaya siendo más que vencedora oh Padre Celestial Aleluya Señor todo lo que hemos puesto bajo la sangre sabemos que ha caído al mar del olvido oh Aleluya gracias te damos despide a tu pueblo en paz en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya Dios los bendiga hermanos Gloria a Dios cantamos una alabanza vamos a cantar una alabanza que mis hermanos tengan en su corazón y con eso nos vamos a descansar a nuestros hogares sabemos que cuando su pueblo tiene victoria hay cánticos se acuerdan ustedes cuando Israel cruzó esa mujercita tomó bandero y danzó y cantó y alabó porque en la alabanza hay victoria hermanos así que vamos a alabar a Dios Dios les bendiga cantemos una alabanza aleluya si no cuesta nada solo dos palabras te quiero y nada más te quiero de verdad Jesús si usted quiere cierra sus ojos declararle su amor que sea una alabanza de este amor Señor para ti Padre la gloria sube a mí la gloria que hay en mí Señor Señor porque que tú sobre la mañana das vida que tú eres esperada y que eres a lo que es malo y te amas y te amas siendo tú el rey de la gloria moriste por darme victoria hoy vive y llevo en mi canto tu historia en mi pensamiento en cualquier momento te alabo solo a mí te alabo tanto así Jesús 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 y tú estás presente por el reino verde y estás dentro de mí y estás por el mundo aquí Señor 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 porque tú solo y te amas y te amas y te amas y te amas Jesús Jesús el reino de la gloria moriste por darme victoria hoy hoy vive y llevo en mi canto en mi canto tu historia siendo tú siendo tú siendo tú siendo tú el rey de la gloria siendo tú moriste por darme victoria hoy hoy vive hoy vive y llevo en mi canto tu historia mi canto y tu Dios bendiga hermanos sean despedidas se han despedido te amas Amén. 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 Amén.